Y le voy a dar unas felicitaciones para él porque yo le di la fe para que gane la carrera porque yo estoy muy contento que yo tengo el corazón del Cacho Sender pero a todo público que vino presente y le vamos a darle un aplauso al Cacho Sender porque salió el campeón el 2011 Ahora contálele al muchacho lo de la gallina Lo de la gallina que no lo sabe No, 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 no Sí, lo de la gallina A la gallina que nos va a matar a los 2011 No, no, no No, no, no No lo voy a contar Yo le voy a contar otras cosas Le voy a contar otras cosas Porque a mí un día que yo estaba en la carrera mirando un espectáculo de la Carti el Cacho Sender, como corría la Carti yo lo tenía mucha fe para tener, viste con todo el corazón de los muchachos, de él, todo y yo estaba mirando como hacía la prueba a él ganaba la carrera, ganaba la carrera ponía puertas Vamos Cacho Sender, vamos Cacho Sender, vamos Cacho Sender Eso le dije yo, la fe para él, para que él salga campeón pero el otro día me dijeron, a mí los muchachos me dijeron viste Cacho Sender ganó la carrera muy bien, vamos, como querés, le digo siempre, siempre estoy contento ahí estoy, el 2011 le dio una suerte para él para que tenga mucha fe para festejar el 2011 el año que viene, el 2012 voy a darle una sorpresa para el pibe para que le enseñe a él para que gane la carrera para darle sacrificio todo, adelante toda la gente acá Muchísimas gracias ¡Muchas gracias! Gracias.